Con un debate enfrentado principalmente entre Morena y el PAN, el Pleno del Senado de la República aprobó por 111 votos a favor la renuncia de Eduardo Medina Mora como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Un juez federal falló a favor de la Secretaría de la Defensa Nacional y revocó una suspensión definitiva que impedía la construcción de el aeropuerto en la Base Aérea Militar de Santa Lucía, en el Estado de México. El Pleno del Senado de la República avaló esta tarde por unanimidad otorgar la medalla Belisario Domínguez 2019 a la activista y excandidata presidencial Rosario Ibarra de Piedra, quien en 1977 fundó el Comité Eureka. El secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu, informó que será el próximo 25 de octubre cuando esté listo un nuevo informe sobre la caída del helicóptero donde perdieron la vida la gobernadora de Puebla, Marta Erika Alonso y su esposo Rafael Moreno Valle. El gobierno británico consideró que un acuerdo con la Unión Europea para que Reino Unido abandone el bloque de forma ordenada el 31 de octubre próximo es esencialmente imposible si Bruselas mantiene la exigencia de que Irlanda del Norte permanezca dentro de la unión aduanera. Los magistrados del sexto tribunal colegiado en materia penal determinaron que por ahora no es posible que Mónica García Villegas, directora del colegio Repzamen, lleve su proceso en libertad, por lo que continuará en el penal de Santa Marta, Catitla. El gobierno de la Ciudad de México, junto con autoridades federales, alistan un operativo de seguridad vial para la llegada y traslado de las cenizas del cantante José José al Palacio de Bellas Artes, la Basílica de Guadalupe, el Parque de la China y el Panteón Francés.